Matt, tengo que preguntarte por las finanzas porque parece ser el misterio. ¿Qué tan estresado está el señor Musk en cuanto a lo económico? Bueno, creo que está mucho más estresado financieramente de lo que estaba hace cinco o seis meses e inevitablemente estará bajo la presión de los accionistas de Tesla y de los banqueros que financian a los coinversores de la compra de Twitter. Personalmente, me parece que a Elon Musk no le importa tanto el estrés financiero, ya que apostó todo por Tesla hace unos años. No creo que el dinero sea su principal motivación, así que si lo pierde todo, me parece que no estará demasiado estresado. En mi opinión, él es una persona muy compleja para tratar, ya sea como coinversor o financiador, por lo que uno estaría muy preocupado si le prestó dinero o fue coinversor con él en Twitter. La referencia de Dow y John sobre los banqueros de Twitter es de 44 mil millones y podría ser también de ocho veces las ventas. Matt, me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿se conocen las deudas o las acciones preferidas en las que ellos dominen y tengan el poder, incluso si son invisibles y están detrás de escena? Bueno, creo que en cierta medida hay todo tipo de estructuras complicadas, como las oscilaciones imprevistas del mercado, la presión sobre el accionista de Tesla y los puestos presidenciales. Así que seguro que tienen influencia hasta cierto punto sobre lo que está sucediendo aquí con Twitter. Me parece que esta es una forma muy curiosa de ejecutar un negocio. Pedirles a los suscriptores de las redes sociales de Twitter que voten si uno debería ser codirector ejecutivo o no es algo distinto. Creo que las personas con las que debería hablar sobre qué es lo mejor que puede hacer en su situación son los banqueros y los coinversores. Para ser honesto, esto es un espectáculo porque, ya sea que sea el director ejecutivo o no, seguirá estando en un segundo plano e influyendo en la política de Twitter. ¿Qué tan seguro puede estar uno como accionista de Tesla de que el enfoque de Musk se alejará completamente de Twitter? Él estuvo obsesionado con Twitter durante años y es difícil que esa obsesión desaparezca de la noche a la mañana. Esta encuesta de Twitter es una payasada y ya estamos acostumbrados. Hay muchas preguntas sobre lo que sucede detrás de escena con algunos de los banqueros que podrían haber causado esto. Comentaste que quizás él no esté tan estresado por los problemas financieros o que no le dé la importancia que nosotros le estamos dando. ¿Se sabe qué tipo de limitaciones tiene? Pregunto en cuanto a los términos de pago de la deuda y a los pagos de intereses que son de millones de dólares. Y sí, eso está vinculado a parte de su participación en las ventas de Tesla, así como a las negociaciones en curso en otra parte. No tengo suficiente visibilidad sobre si hay estrés inmediato. Creo que sería muy sorprendente si lo hubiera en este momento, pero podría considerarse que haya en la mitad del periodo. Twitter ha estado bajo presión debido a los ingresos publicitarios limitados. Lo que sucedió es que la generación de ingresos publicitarios se redujo, probablemente, porque muchos anunciantes se alejaron de la plataforma esperando cierta estabilidad en cuanto a lo que sucederá con Twitter. Creo que las últimas semanas y los últimos meses han aumentado la incertidumbre en lugar de disminuirla. Y como comentaste, él dijo que respetará la votación, pero como hemos visto tantos giros y cambios en las nuevas políticas, anunció que se retirará dentro de una hora de Twitter. Como consecuencia de esto, ahora estamos más lejos de la estabilidad para los anunciantes, debido a que estos conforman el 90% de los ingresos de Twitter, así que no sé qué sucederá. Tengo novedades porque ya terminó la fecha límite. Ahora somos oficialmente un 57.5% a favor de que debería renunciar como jefe de Twitter y el 32.5% votó que no. California aún no ha informado nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!